Vamos a darle un fuerte aplauso a quien lo merece, su nombre es Cristo Jesús. Qué bueno que se encuentren aquí en la casa del Señor. ¿Le damos esa fuerte aplauso una vez más? You know, we're glad you're here in the house of the Lord. You know, that song that I sang in English, it says, give me more of your presence, God. I need more of your presence and less of me. Más de ti, Señor, y menos de mí. Porque muchas veces el más de nosotros nos condena. You know, when it's more of us, it condemns us. I'm serious. Because we tend to betray ourselves when we fail God. And, you know, but thank God that, you know, we have a Jesus that helps us. Tenemos un Cristo que nos ayuda siempre. Vamos a darle ese fuerte aplauso una vez más. Let's give the Lord a hand, praise and praise God. I'm going to invite you to stand to your feet in reverence to the Word of God. Le voy a invitar que nos pongamos de pie. En reverencia de su palabra. Vamos a leer ahí Salmo. En el Salmo, I think it's 121. When you find it same in el Salmo 121. Ponlo ahí en la pantalla. Put it in there. Mira como dice. Just look closely what it says here. See, David knew where his help came from. Every time he was in trouble, he knew where to go to. El salmista David sabía dónde ir cuando tenía problemas. Él siempre sabía cuando había un problema. Él iba con Dios. Porque él decía, alzaré mis ojos a los montes. Mira dice, de dónde vendrá mi socorro. Y el verso 2 dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y en inglés dice de esta manera. En inglés it's, that's a different version. Is that King James Version? He said, I will lift up my eyes onto the hills. Look what it says. From whence cometh my help. He says, my help cometh from the Lord which made heaven and earth. See, David knew. He says, man, I gotta go to God. Dice, tengo que ir con Dios. Tengo este problema. Voy con Dios. I got this problem. I'm going to God. I got this other problem. I'm going to God. I got this other situation. I'm going to God. Tengo estos problemas. Voy con Dios. Voy con Dios. Y voy con Dios. Y voy con Dios. And once you get used to doing that, it becomes a lifestyle. A spiritual lifestyle. Cuando uno empieza a hacer esto, de repente, automáticamente es un estilo de vida, pero espiritualmente porque comienzas a buscar a Dios. Ya como que tu espíritu, tu alma están conectados, tu espíritu, tu cuerpo están conectados y buscan a Dios. It's like your soul, your spirit, soul and body, they're all connected. And they say we got to look for God. We got to get connected with God. Nos tenemos que conectar con Dios. Hay que conectarnos con Dios en esta lucha, en esta prueba, en este dolor. You know, we need to get connected to God in this trial, in this battle, in this problem. Let's get connected to Him. And you know, He'll do great mighty things. Hace cosas grandes. Yo dormía. Mi corazón velaba. Yo dormía. Es la voz de mi amado que llama. Es la voz de mi amado que llama. Es la voz de mi amado que llama. Una paloma blanca que del cielo bajó Esa paloma era el Espíritu de Dios Esa paloma blanca a mí me batizó Por eso es que yo sienta la presencia del Señor Por eso es que yo sienta la presencia del Señor Una paloma blanca que del cielo bajó Esa paloma era el Espíritu de Dios Esa paloma blanca a mí me batizó Por eso es que yo sienta la presencia del Señor Por eso es que yo sienta la presencia del Señor Yo dormía, mi corazón velaba Yo dormía, mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Es la voz de mi amado que llama Ábreme Hermana mía, amiga mía Paloma mía, perfecta mía Ábreme Me amado, mi amado, mi amado Me amado desde yo a su huerto A la era de las especias Me amado desde yo a su huerto A la era de las especias Para pasantar los huertos Para recoger los líos Para pasantar los huertos Para recoger los líos Una paloma blanca que del cielo bajó Esa paloma era el Espíritu de Dios Esa paloma blanca a mí me batizó Por eso es que yo sienta la presencia del Señor Por eso es que yo sienta la presencia del Señor Alábalo Una paloma blanca que del cielo bajó Esa paloma era el Espíritu de Dios Esa paloma blanca a mí me batizó Por eso es que yo sienta la presencia del Señor Cántelo conmigo Por eso es que yo sienta la presencia del Señor Yo dormía, mi corazón me lava Es la voz de mi amado que llama Es la voz de mi amado que llama Abreme Abreme Hermana mía, amiga mía Paloma mía, perfecta mía Abreme Me ha amado dejando a su huerto A la era de las especias Me ha amado dejando a su huerto A la era de las especias Para pachatar los huertos Para recoger los lirios Para pachatar los huertos Para recoger los lirios Yo dormía, yo dormía Mi corazón me lava Mi corazón me lava Mi corazón me lava Es la voz de mi amado que llama Es la voz de mi amado que llama Abreme Abreme Hermana mía, amiga mía Paloma mía, perfecta mía Abreme Abreme Me ha amado dejando a su huerto A la era de las especias Me ha amado dejando a su huerto A la era de las especias Para pachatar los huertos Para recoger los lirios Para pachatar los huertos Para recoger los lirios Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar Con Jesús en el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga fuego Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga fuego Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga fuego Invitamos al Espíritu Santo Para que este culto se ponga fuego Sí, sí, nos vamos a gozar Levanten las manos todos, con mucho alegría todos Levanten las manos todos, con mucho alegría todos Sí, sí, nos vamos a gozar 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 Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, nos vamos a gozar Sí, 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 sí Nos vamos a gozar Y a su nombre Te voy a invitar que levantes tus manos Cierra tus ojos Alaba al Señor con nosotros Dígale Señor como dice este canto Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me llama Cristo yo te amo Dígale Señor Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Dígale que lo amas Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si a ti no te tuviera Si a ti no hubiera conocido Si a ti no hubiera conocido Aleluya 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 Savior, God, to live, how great Thou art, 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 how Sé mi corazón En toda esta canción Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Mi alma Mi salvador Cuán grande es 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 i was blind but now i can see come on one more time well i was blind but now i can see praise the lord well if you can't sense and feel the presence of god something's wrong something's wrong but praise god alabado sea el nombre de cristo vamos a cambiar la orden del servicio en estos momentos let us pray for the offering and thank the lord vamos a darle gracias al señor por la ofrenda en estos momentos por las personas muchas gracias por todos los que dan everybody that gives thank you thank you so much that's why betel is still here first of all because of god but because you believe in what god is doing in betel gracias por las personas que dan sus donaciones sus diezmos people that give their tithes and offerings thank you so much i know that god will bless you richly because he is the god of all the gold and the silver el es el dios de todo el oro y la plata y no hay nada difícil para el there's nothing hard for him so let's pray father we give you the honor and the glory and the praise and we thank you so much for your presence because we know you're here we know that you're always here with us father we thank you and we ask this moment the offering that we're gonna pick up in tithes that you would bless every person father that would sow to your ministry to your house lord you know we're only taking care of it lord it doesn't belong to us it's yours and thank you for the people that can sow for you god so that betel can continue to to live and to be here and to reach out to the lost to reach out to those that need a place to worship we thank you father we ask it in jesus mighty name y te lo pidemos todo el poderoso nombre de cristo y todos dicen amen voy a cantar este canto aunque débil soy señor tu poder me da valor tu poder me da valor tu poder me da valor satisfecho y yo estaré yo estaré junto a ti señor junto a ti Quiero andar Cercas de ti Junto a ti Quiero vivir Ya no andar Cercas de ti Junto a ti Señor, junto a ti Just a closer walk with me Granted Jesus, it's my plea Daily walking, close to me Let it be Yeah Lord, let it be I am weak But towered strong Jesus, keep me from all wrong Guide me safely, gently home To thy kingdom To thy kingdom, thy kingdom shore Just a closer walk with me Granted Jesus, it's my plea Granted Jesus, it's my plea Just a closer walk with thee Cerca de ti Señor ¿Qué tantos quieren estar cerca del Señor? Pero con el Señor Just a closer and closer every day Cada día nos acercamos You know there's a scripture that says If you draw near to God Then God will draw near to you Hay una escritura que dice Si tú te acercas al Señor Él se acerca a ti Él va a acercarse Porque Él ve tu corazón He sees that You are getting near him He sees that heart And he says Wow, I'm welcome here Me están dando la bienvenida En este lugar Entonces Él se acerca por la bienvenida Que le damos Hay que darle esa fuerte applausa Estefan, you ready? El hermano Estefan Va a estar trayendo la palabra Ahorita ya viene Va a pasar para enfrente Y él es el que va a estar Traiendo la palabra And I'm working with Estefan Este, lo doy gracias al Señor Que toda mi vida Ha estado levantando obreros You know Is that my phone? Praise God Where is it? Somewhere Praise Se me pidió pagarlo Praise Pero estaba cantando Did you hear it? It was cute We were singing Estábamos cantando ¿Cómo se llama el canto? No hay Dios Tan grande como tú Eso es lo que estaba cantando Siquiera fuimos Interrumpidos Con ese canto ¿Verdad? Pero Me acuerdo yo Cuando Hace unos meses Para atrás Un predicador Nos escribió Dice Le doy gracias al Señor Por Pastor Joe Y no lo digo por mí Lo digo el testimonio Que él da Dice porque Cuando yo fui a la iglesia Él era miembro aquí Él era miembro aquí Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Cuando él era Tiene un adolescente Estaba jovencito Así como Q Casado Y yo lo metí Ahí y empecé a prestar Ahora está pastoreando Una iglesia Allá por allá En Katy, Texas Este joven Y le damos gracias Y le damos gracias Por él Dice El Pastor Joe Me ayudó a predicar Y ahora estoy pastoreando En la iglesia 25 años después Escucho estos testimonios Y me alegro Me da de veras Una gran alegría Que hay predicadores Que el Señor ha puesto Me siento Con una honra Que el Señor Me ha dado el privilegio De levantar estos predicadores Y en estos momentos Les quiero presentar A Stephan Fernández Él está Empezando a predicar Aquí con nosotros Es miembro de la iglesia Y vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso Para Cristo Pero si es para Cristo fuerte Do you use the yellow one Or this one Can you go ahead And turn on the mic I think it's off ¿Se están gozando hermanos? Que bonito se pone ¿Verdad? Gloria Aleluya ¿Ya me oyen? Gloria a Dios hermanos ¿Cómo estamos? Moviendo montañas Moviendo montañas Como dice el Pastor Joe Moving mountains According to Pastor Joe Alright And we all should be Moving mountains Todos deberíamos estar Moviendo esas montañas Hermanos A veces son montañas A veces son cerritos A veces son montanonas Pero Hay que moverlas You know Sometimes they're little hills But sometimes They're big mountains We can't stand still We gotta move So We're gonna start this word With a With a prayer Vamos a empezar con Una oración Que puedan venir Señor Y tocar las almas De tu pueblo Señor Y que sean Palabras tuyas Y no las mías Señor Que todo sea para tu honra Para tu gloria Señor Para siempre Señor Te lo pedimos en el nombre poderoso De nuestro Salvador Jesucristo Y todos dicen Amén Bueno hermanos Ahora vamos a hablar De Profecías Profecías cumplidas Y profecías por venir Vamos a empezar con La primera lectura Que vamos a A poner en la pantalla Oh the first I'm sorry We're gonna talk about Fulfilled prophecies And And prophecies That are yet to be fulfilled For the end times And we're gonna start with Isaiah 66 8 Isaiah 66 8 Isaiah 66 8 Y esta Profecía es algo Que Que hay Hay muchas Iglesias y mucha gente Que no No la quiere reconocer A lot of people Don't wanna Believe that this Word has already Been fulfilled But this word Was fulfilled In 1948 And here Here we go It's Isaiah 66 8 Brothers Isaiah 66 8 And a lot of And even churches Don't believe that this is A fulfilled prophecy But it was It was fulfilled Like I said In 1948 Se cumplió En 1948 Esta Profecía Que vamos a A leer Que fue cumplida En la En la tierra En la tierra Más peleada Y más Pues según Más santa En el mundo ¿Verdad? Que viene siendo Israel Israel Y pues Si ya están Listo Deje la Busca Aquí hermano Isaiah Isaiah 66 8 Vamos buscando Alright 66 8 Vamos a La voy a leer Prima en inglés Y ojalá La pongan En la pantalla Ahorita Después que la lean Who has heard Such a thing Who has seen Such things Shall the earth Be made To bring forth In one day Or shall a nation Be born at once For as soon as Zion travailed She brought forth Her children Se traduce Algo así Que quien ha oído Quien ha escuchado Tal cosa Podrá una nación Nacer en un día La nación de Israel Nació en el mayo 14 del En 1948 En un día El ONU Y todas las naciones La reconocieron Como un país So that That's one Fulfilled prophecy Out of so many Here's another one Let's go to Daniel 1 2 Daniel 1 And 2 Daniel 1 Daniel 1 Daniel 1 At the same time As Jeremiah He was a little bit After Jeremiah Daniel era poquito Después de Jeremías Pero eran contemporáneos Jeremías era Poquito más viejito Y Jeremías En Jeremías 25 Jeremías dijo La captividad Durará 70 años Y en Daniel 9 1 2 Estaba escudrinando La palabra You know I'm sorry You can be seated I'm sorry You can be seated Perdón Disculpen En Daniel Daniel 9 1 2 Daniel lee Esa lectura Esa profecía De Jeremías Y supo Que la captividad Iba a durar 70 años Simplemente Porque Creó la palabra De Dios Creó la Biblia Daniel knew That the captivity Was going to be The last 70 years Because he believed That Jeremiah Was a true prophet That that was That was the word Of God And it was It was 70 years Nos vamos A otra Escrituras Zofonías 3.20 La restauración También habla De restauración De Israel Zephaniah 3.20 Also talks about The restoration Of Israel That the people Are going to come Back to the land The same land And with the same Language The same Hebrew Language Donde habla que Los mismos israelitas Iban a volver Otra vez a su tierra A la misma tierra Con la misma idioma Y así pasó La gente Dios reunió Otra vez a Israel En su propia tierra En su propia gente Y con la misma La misma lengua Vemos en Otras profecías De Salmos Donde habla De la De la crucifixión Que Jesucristo El Mesías Iba a ser crucificado We see in Psalms 22.16-18 Where it talks about Jesus was The Messiah Is going to be Crucified We look at Zechariah 12.10 Where it says His hands Are going to be Pierced Miramos En Zacarías 12.10 Que sus manos Van a ser Estrilladas En la cruz Estas son Pocas Pocas Lecturas De profecías Que se han Cumplido Que iban a ser Que el Mesías Iba a nacer En Belén That the Messiah Was going to be Born in Bethlehem That He was going to be Born of a virgin Que iba a nacer De una virgen Que iba A hacer muchas Cosas Jesucristo Y las cumplió And Jesus Fulfilled All these Prophecies From the Old Testament When he came And it's first The first time There's way more And it's for the Second coming Pero hicieron Hicieron Probabilidades Unas estatísticas Que cuanto Que son las Probabilidades De que todas Estas profecías No todas Nomás de 15 A 20 Estas profecías Se cumplieran They did They did the math They did some Stats Right The odds To see what are the odds Of just 15 of these Prophecies Being fulfilled In the Bible And it came Out to this If we stack Silver dollars Two feet high All over the land Of Texas And you gotta Find it In your first try Las probabilidades Son estas Digamos que Juntamos Tostones O Los dólares De Moneda Dos pies De alto Sobre Toda la tierra De Texas Y la tienes Que encontrar En la primera Vez Es imposible Hermanos Es imposible Por eso Estas profecías No nomas son Para que Dios Porque es el Alfa y la Omega Sabe el principio El final ¿Verdad? These words Aren't just To Stoke God's Ego Estas profecías Es para que Dios Para que ustedes miren Que Dios Cumple su palabra This is to Show you that God shows us That he fulfills His words That the Bible Is his word Que la Biblia Es su palabra Estas son sus promesas Y si las creemos Con las profecías Que trae ¿Cómo más puede Probarlas Con su palabra? I mean How is he Going to Prove But with his word This is what We got This is what We got From him If 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 we could Put up Another prophecy Here 1 Samuel 312 Primera Samuel 312 Oh okay Disregard En esa profecía Habla Dios Con Samuel In that Prophecy 1 Samuel 312 God Talks To Samuel In his sleep Right He keeps hearing Somebody calling Calling him And it was God Sigue oyendo Alguien que le está Amando y es Dios Y le dice Quitare la casa De Elí Va a destruir La casa De Elí Y los hijos Morirán It's not a good It's not a good Prophecy It's not a good You know Good tidings No era una profecía No era una profecía No era una profecía buena Que Que te daba a sentir Hacer sentir bien Porque a veces Las profecías No son No son Como diría No son para Darte cosquillas They're not soothing words Sometimes they're hard words A veces son palabras duras Y este Y en eso Y así pasó Al día siguiente No al día siguiente Hubo una guerra Y los filisteos Filisteos este Se murieron los dos hijos De Elí Y cuando le dijeron Que habían tomado la arca Elí Un hombre robusto Se quedó en la silla Y se quebró el pescuezo Y ahí se murió Y ahí se acabó la historia De su familia De Elí You know Eli His two sons Die in the war Right against the Philistines And when they told him That his sons had died And then The ark was taken By the Philistines He fell off his chair And broke his neck And that was it That was the end Of his Of his family line Almost Because He had a grandson That was being born too And his Sister-in-law I mean His daughter-in-law died Se murió La Me quedó la hija La La nuera Y tuvo un bebé Y de tan triste Que estaba Por la situación Llamó ese bebé Icabod And because of her sadness Of how sad she was She named that child Ichabod Icabod Que decir La gloria de Dios Se ha alejado The glory of God Has departed Tan destruida Estaba esta señora Y se murió Dando luz al hijo She died Giving birth But so sad Was she In a situation That she named Her own son Ichabod God has departed That's how sad It was But anyway We're not talking About that Sorry No estamos hablando Sobre Estamos hablando Profesor Entonces Hay Hay otras Maneras De probar la Biblia Hay una Hay una Este Lo que se llama Bible Codes Lo que se llama Códigos de la Biblia Código de la Biblia Para explicarles Simplemente Es digamos Como cada tercera Letra de una palabra Pum 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 Puede ser así A revés Arriba abajo Diagonal Bible Codes It's equidestine Letter sequencing Que quiere decir Like every third Letter of a word Right And there will be A hidden word there So This Famous Mathematician Eli Rips Eli Yahoo Rips Started Figuring it out Started seeing it He put the Bible Code He put the Bible The Old Testament Puso el Viejo Testamento En la computadora He put the Old Testament The Mesoretic Text The Hebrew Text And in that text He started finding words He started finding Hidden words In the Bible In the Old Testament Y halló Boom Segunda Guerra Mundial Hitler Con el Año Hebreo Holocausto He found Second World War Hitler Holocaust With the Hebrew year Alló Napoleón Batalla de Waterloo Con el Año Hebreo Napoleon Battle of Waterloo With the Hebrew year He found Twin Towers 9-11 Bin Laden Halló 9-11 Torres Gemelas Bin Laden Con el Año Hebreo Empezaron a hallar Todo Cada evento Grande Que ha pasado En la historia De este mundo Lo hallaron Escondido Ahí En la Biblia En el Viejo Testamento They found They found Every major World event Hidden In the Bible In the Old Testament In the Maserate Text And It was so amazing That A cryptologist From the NSA Uno Un criptólogo Los que Descifren Las claves Y un estatístico Y Elijah Rips Se pusieron Juntos Y empezaron A calcular Probabilidades Otra vez Como les digo Me gusta buscar Las probabilidades Like I said I like to Look at the odds What are the probabilities Of this being Just random Or true And they did The math And they said It's like this It's like I hit an atom Somewhere in the whole universe And you gotta find it On your first try And you can't even see an atom Las probabilidades son estas Es como si escondiera yo Una toma En un lugar En todo Del todo el universo No nomás el planeta Todo el universo Y lo tienes que encontrar En la primera vez Dijeron que es tan imposible Que es más probable Que la persona Que escribió este libro Primero Escribió el libro Y lo creó el mundo Que eso es más probable The probabilities Were so Astronomical That they said It was more probable That whoever wrote This book The Old Testament Is more likely That he wrote the book First And then created the world That was more More statistically probable And these 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 Bible codes They're Only found In the Hebrew text In the Se llama Masoretic text Estos códigos Nomás se encuentran En el texto hebreo El texto Masoretico El texto masoretico Las únicas Biblias Que usaron Ese texto Es la Reina Valera Y la King James Las otras Biblias No usaron Usaron El Septuagente They used The Septuagint Usaron La traducción griega Para el Viejo Testamento Y hay Y hay donde Se confligen Las Biblias Por eso A mi siempre Me ha gustado La King James Aunque es mas Difícil para leer Se me hace mas Exacta That's why I've always liked I've always been partial To the King James Because of that fact Because I know God's signature God's fingerprints Are on this Old Testament It's the New Testament They haven't done Any Bible Cause on that But That's why I love The King James And if we look And I'll give you An example We're kind of Comparing Bibles A little bit But this This is to Prove my point If you go to Isaiah 61 1 and 2 Si vamos a Isaías 61 1 1 y 2 If possible I don't know If you can put it Up on the screen Cuando lo tengan En su Biblia Digan amén Hermanos Vamos a hacer Una Como diría Una de las cosas Primeras que empecé Cuando empecé A aprender la Biblia Y excluir La palabra de Dios Lo primero Isaías 61 1 Ok You know what Sorry Disculpen Primero vamos a empezar En Lucas 4 18 I'm sorry About that This is This is What he's reading From I'm sorry Luke 4 18 And 19 Lucas 4 18 19 Y les voy a decir Porque es importante Porque hay gente Que va a decir No pues esto Nomás es cualquier Cosita Pero Para los que están Pasando por estas Cosas No es cualquier Cosita Es algo grande Porque ya ves que la palabra Dice Ni le quitas Ni le pongas Estás en peligro Entonces Dice En inglés The spirit of the Lord Is upon me For he has anointed me To bring good news To the poor He has sent me To proclaim The captives Will be released That the blind will see That the oppressed Will be set free Ok give it to me In King James Aquí Le faltó algo Y ahorita lo vamos a ver Para que lo miren The spirit of the Lord Is upon me Because he has anointed me To preach the gospel To the poor Esta parte He has sent me To heal the broken hearted Put it on Spanish please Ahí está El Espíritu del Señor Es sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado Para sanar A los quebrantados De corazón Esa parte Los quebrantados De corazón Es lo que Muchas Biblias No lo ponen Pero esa parte Es Isaías 61 1 Isaiah 61 1 And that's where Jesus was reading from Aquí estaba Estas son las palabras De Jesucristo Estaba leyendo esto Y cuando las acabó De leer Dijo Ahora este día Se ha cumplido Esta palabra Otra profecía He said This day This scripture Has been fulfilled Another prophecy But this is why I'm a King James guy Esto es porque Me gusta la Reina Valera Porque Ahí está De aquí estaba Leendo Jesucristo El Espíritu del Señor Jehová Es sobre mí Porque me ungió Jehová A me A me Enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar La libertad De los cautivos Y a los presos Abertura De la cárcel Ahí está Cuántos hermanos Cuántos hermanos No están No han tenido Su corazón Quebrantado How many of y'all Have been broken Hearted And if you see The scripture Right here Boom If you believe it And if you If you just Say You know Lord Your word says That you came To heal The broken hearted Boom Lord I'm broken ¿Verdad? Cuando uno Está quebrantado Y le dice Señor Tu palabra Dice que Tú has venido A vendar A los quebrantados De corazón Señor Mi corazón Mi corazón Está quebrantado Estoy a tus pies Señor Véndame ¿Verdad? Sáname And this Is why I look For the Bible This Is why I study The Bible This Is why I read The Bible Esto es por eso Me gusta leer La Biblia Y me gusta No nomás leer Palabras O El mensaje De afuera Pero el mensaje Profundo Porque si uno Le escarba Más y más Encuentra The more You dig Into The Bible The deeper You go The more Stuff You find And it's Just incredible One last thing That I forgot To say About the Bible Because Una última Cosa Que se me Lo voy a Decirle Del Código De la Biblia El que Laió Se llama Elijah Rips Y hallaron Un código De él Que decía Elijah Rips Por nombre Shall Find Dice que Elijah Rips Lo encontrará Su propio El propio Persona Que estaba Haciendo este Los códigos De la Biblia Estaba su nombre Escrito ¿Por qué? Porque Dios Sabe El principio Y el fin Y es Con eso Me enseña a mí La Biblia Es literal Porque si Una sola Letra O un coma Del viejo Testamento Fuera Quitado O añadido Se desbarata Todo No funciona It's so Incredible That If One Word One Yode You know Like a Comma Is Out of Place Or Missing Or added The whole Bible code Falls apart Because It's In place And that's God's Word This is His signature Boom This This is God Saying You know What This is My Word Follow It Believe Believe In My Son Este Dios Diciendo Esta Es Mi Palabra Siganla Crean En Mi Hijo Iremos A Un Profeta Porque Hay Religiones Que Dicen Que Los Profetas Y Las Profecías Se Acabaron Con El Último Apostol There's Some Religions That Believe That Any Prophecy And Prophets They Die With The Last Apostol But Here We Go To Acts 11 I Mean Yeah 11 27 Through 30 Hechos 11 27 30 Nos Habla De Un Profeta Muy Casi Nadie Lo Conoce Pero Este Señor Profetizó Dos Vezes En La Biblia El Profeta Se Lama Agable The Prophet Agabus It Says Here And In These Days Came Prophets From Jerusalem Until Antioch Let's Go 28 Okay En Aquellos Días Unos Profetas Descendieron De Jerusalén A Antioquia Y Levantándose Uno De Ellos Llamado Agabo Daba Entender Por El Espíritu Que Vendría Una Gran Hambre En Toda La Tierra Habitada La Cual Sucedió En El Tiempo De Claudio Let's Go One More El 29 Then The Disciples Every Man According To His Ability Determined To Send Relief Unto The Brethren Which Dwar In Judea He Prophesying A Hunger In The Land What Did They Do They Prepared What Hicieron So 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 If We Are Going To To Prepare Yourself Brother Don't Don't Be Blind Don't Be Blind Don't Walk Blind another prophecy from Magabos is Acts 21.10 otra profecía de este mismo Señor es Hechos 21.10 donde profetizó sobre Pablo donde le dice que si va a Jerusalén lo van a llevar lo van a llevar preso where he tells Paul if he goes to Jerusalem he's going to be taken captive yeah 10 Hechos 10 I mean 21.10 there it is and as we tarried there are many days there came down from Judea a certain prophet named Agabus go to 11 y permaneciendo nosotros ahí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo I'll go to the next verse quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándolo los pies y las manos dijo esto dice el Espíritu Santo así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles right there give it to me in English at the KJV and when he was coming to us he took Paul's girdle and bound his own hands and feet and said thus says the Holy Ghost so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owns this girdle and shall deliver him into the hands of the Gentiles and that prophecy was fulfilled when Paul was taken by the Romans así esta profecía fue cumplida cuando Pablo fue llevado y por eso le digo las profecías siguen siguen hay gente que que si tienen donde profetizar there's people that have the gift of prophecy but I'm going to tell you not everybody says this prophet is a prophet pero lo voy a decir no cada persona que es profeta es profeta le voy a decir son pocos los que es verdaderos muy muy pocos there's very little hay gente que si si profetiza hay gente que que like the word says in Corinthians right it says we prophecy in part right hay gente que si le viene una palabra Dios le da una palabra y este y la habla verdad y profetiza pero no quiere decir que es un profeta porque fue una vez les doy un ejemplo I'll give you an example I was when I was in California I was watering my lawn and at that time at work I was I was fellowshipping with two guys Jason and Choncho en ese tiempo estaba regando el zacata allá atrás de la yarda y tenía compartía mucho con dos amigos del trabajo uno se llamaba Jason y el otro se llamaba Choncho porque estaba bien chonchito y este y estaba regando el Señor estaba orando el Señor si tienes una palabra para Jason o Choncho Señor dámela y yo se la doy I said Lord if you have a word for Jason or Choncho give it to me and I'll give it to them and then I heard tell Choncho perseverance oye dile a Choncho perseverancia I'm okay yo le digo Señor yo le digo y lo digo y dile a Jason que lo amo and tell Jason that I love him and I'm like oh man Gloria a Dios I'm alright yeah I'll tell him tomorrow y ya sigo orando y regando el Zacate y alabando a Dios y que y dile otra persona no voy a decir su nombre dile a esta persona que le di la opción de mí o el mundo y escogió el mundo dijo wow and then I heard another word and tell this other person that I gave him a choice between me and the world and he chose the world and I'm like whoa I didn't ask for that one and I'm like oh man Señor pero that's a hard word una palabra muy difícil para decirle a alguien así y no quería hacerlo pero no quería hacerlo I didn't want to do it because to me it seemed like a hard word but it kept burning it kept burning seguía quemando ahí ardiendo picando ok le hablé a esa persona le dije hey I have a word for you God told me to tell you that he gave you a choice between him and the world and you chose the world le dije a esta persona Dios me dijo que te diera esta palabra que te dio la opción la decisión de escogerla él o el mundo y tú escogiste el mundo y Ana me dijo ok está bien I gotta go that's it bam I gotta go ok pues ya cumplí siquiera al otro día hablé con Jason y Choncho y le dije a Choncho hey estamos orando y Dios me dijo que te dijera que tengas perseverancia y no I told Choncho God gave me a word he told me to tell you perseverance he's all right all right y luego le dijo le dije a Jason hey God told me to tell you that he loves you le dije a Jason el Señor me dijo que te dijera que te ama y dijo de veras de veras te dijo eso he said did he really tell you that is that what he told you I'm like yeah he said tell Jason that I love you he dijo yeah dijo Jason que lo amo y dijo sabes por qué te pregunto y dijo you know what I ask you esta mañana y de this morning I was praying and I was talking to God and I was saying God do you even love me do you even love me dijo esta mañana estaba orando y le daba Señor verdaderamente en verdad me quieres en verdad me amas Señor y por eso digo Dios sabe el principio y el futuro porque el me da la palabra y esto era este día gloria a Dios de el de el de el es todo hermanos siempre la gloria es para Dios siempre verdad gloria a Dios gloria a Dios pues pues hermanos les dejo con esta última lectura otra profecía no los aburrí con tanta profecía pero vamos a Apocalipsis 19-20 Revelations 19-20 and I'm going to leave you with this brothers this is this is what's going to happen at the end brothers this is this is what we this is what we keep going this is what we keep fighting 19-20 aquí está and the beast was taken and with him the false prophet that wrought miracles before him was which he deceived them that had received the mark of the beast and them that worshipped this image his image these bolts were cast alive into a lake of fire burning with brimstone keep it to me in Spanish and the beast and the beast was apresed and with her the false prophet that had made in front of her the signs with which he had engamed those who received the mark of the beast and had adorated his image these two were launched alive from a lake of fire that burns with azufre brothers hermanos no cagar en la marca don't ever get the mark never no hay salvación al contrario lo que te digan lo que te esté diciendo o estén anunciando o te estén convenciendo nunca toman la marca I'll tell you right now don't ever take the mark I don't care who tells you what what pastor telling you what you take that mark that's a one way ticket to there with a false prophet and a Christ there's no coming back from that for food and safety you won't make it to heaven so let's pray that God gives us strength and wisdom to know what this mark is because technology keeps changing le pedimos a Dios que nos die sabiduría y entendimiento porque la tecnología va avanzando hermanos muy 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 fuerte muy pronto y no sabemos antes pensábamos que iba a ser una chip pero ahora se está viendo que ni va a ser una chip va a ser algo todavía más algo todavía diferente más pequeño que una chip no ni se va a ver pero la vas a tener que aceptar si quieres comer bueno hermanos denle la gloria a Dios por su palabra porque la comprueba porque siempre la aprueba y son sus promesas give God the glory because this is his word these are his promises and he will always fulfill them in Jesus name thank y'all Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga pastor Joe all I can say by this stay awake alert and aware que nos quedemos mantengamos despiertos alertas y atentos porque Cristo viene all these you know brother was talking about prophecies things that had already happened already that came y habló de las profecías que ya sucedieron y profecías que van a venir you know there's some prophecies that have not yet happened but they are going to happen and he gave all these prophecies that already came to pass ¿verdad? ya nos dio profecías de la Biblia que ya sucedieron y hay unas poquitas más que vienen there's a few more that are coming so and the last one that he said cuando ya venga la marca de la bestia no la agarres it says you can it dice que no puedes a comprar ni vender they're going to do it like that if you don't take the mark of the beast you will not be able to buy or sell can you imagine I think it was in 2008 can you imagine in 2008 the market almost crashed if y'all remember that se acuerdan cuando este como dice how do you say the market the se fue para abajo el como dice la economía en el 2008 hermanos nomás un poquito más nomás un poquito más que se fuera caído if we would have failed a little bit more by the time you know it your debit card wouldn't have been working the gas stations they would not be working nomás the trucks that bring the food to the stores se fuera acabado la comida tan pronto si we would have ran out of the food that fast and that would happen in 2008 no poquito más que fuera caído la economía the economy the market it would have been bad that was just something pero cuando llegue de ver lo que va a venir it's going to be bad I mean aunque guardes comida en tu casa hermanos te va a acabar como quieras you are going to run out no matter how much water or food you saved and you know it might as well just stay so that we can go there's three things the way people believe in the rapture some believe that the rapture is going to happen before the great tribulation some believe that it's going to happen in the middle of the tribulation and then some believe that it's going to happen after the tribulation muchos creen así que el rapto va a suceder antes que se comience la gran tribulación otros creen que va a ser después de los tres medio años tres años y medio piensan que va a ser en eso y otros después la cosa es hermanos yo creo como dice la escritura que el que permanece fiel y le sirve al señor no va a tener que pasar por estas cosas como yo lo miro en la Biblia es como yo lo entiendo que no vamos a pasar algunos no vamos a pasar por la gran tribulación la cosa es quédate y manténgate listo